la pregunta va a ser y el reto va a ser vamos a estar hablando de temas y el primero que diga una mala palabra va a tener que llevar toda la basura a la basura a la basurero el primer tema el primer tema base aquí no se tiene que mover el primer tema va a ser el primer tema va a ser de qué quieres hablar yo quiero decir que la gorda no diga porque me trae a mi traga y se la pasa pero siempre siempre mira vamos a hablar de otro tema yo voy a quejar otra cosa pero de aquí se puede quejar uno o no yo quiero hacer otra queja la bm es muy hipocritita ojo lo que diga de más ojo lo que diga de más para andar hablando vamos a quitar una es un huevo la verdad es una persona y luego le pides un favor y no a mí por eso me cae mal me cae mal esas personas por qué razón me cae mal les voy a decir por qué porque es una persona que yo también mira yo llevo en plan deja hablar la venenito es una persona es una persona que ella ella es una persona es él porque es un hombre ya con perros en el sobajo perros en el culo y la verdad esas personas que ella es una persona es una persona es una persona que está descalificada no porque si te está hacer plática hacer enojar a la persona y queda descalificada la persona es una persona que está descalificada ya no hay que hacer yo tengo mi queja no pues ya perdiste mi queja no pues ya tengo mi queja ahora puedes sentarte tu anelito y la venito pasa a retirarse a ver yo quiero que ok pues te vamos a perdonar pero tienes que empezar rápido vamos a agradecer al rey pide ok cuando el rey pide no estoy pasando de escucha rey pide es otra grosería te estamos educando te estamos educando te estamos educando para que no te hicieras enseñarte a no las malas palabras pero un aplauso un aplauso un aplauso te vamos a ir te vamos a ir vaya ya te dijimos que no puede regresar ya te dijimos que no puede regresar ya te dijimos que no puede regresar no vete es que estamos ocho montillos ella va a regresar si el rey vayas a mirar y hasta el rito el rey pide el rey pide a mi amigo y aquí se voy a decir que pido el rey pide que la veneno se den los ojos corre Corre Queda descalificada La venenito Ven en el cuarto Siguiente ronda Vamos Ángel No pueden mencionar la letra A Para nada O sea para nada La letra A Voy a hablar de muchas cosas Ok no pueden decir la letra A Y si el peor tiene que ser el Rey Piri y punto eh Si quieres jugar o no ¿Quieres jugar solo que así? Entonces no creo que te estés quedando Oiga no puedes decirla Empezamos Yo voy Entrené A noche A noche Lick ya ganó Lick ya ganó El rey P Kristo El rey No perdieron No perdieron Sí porque tiene un caso No perdieron No perdieron No perdieron No perdieron No perdieron Ella perdieron No perdieron Ahí se tiene en juego Ahí va Una, dos, tres E No puede mencionar La letra B De burro Ay no porque madres ¿Ahí va? A ver si siento Te vas a WORcat con我的 Ayer Yo voy primero Elefante Salía Y corría En el monte Verde Verde Si tardas tanto mucho También que En el monte verde Entrenar No, tienes que Coherencia Vamos a repetir No pueden seleccionar la letra B Y es rápido Vamos a jugar Otro juego Para que este sea más fácil Nombre de Anima Estoy feliz Estoy en seguridad Nadie va a abrir Ahí voy Ahí voy Ahí no A ver Ya 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 Me estoy Venelo 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 que si no te caes Venelo ve No de verdad Escucha 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 Pero que nomás lo corran a él No, amiga Que corran Nomás gritón A las 10 A las 10 Es que la veneno grita demasiado Vamos a estar en Facebook En mi Facebook Luz Ángel Robelo Como bien dicen Le quiere echar la culpa Bueno, vayan a salir en vivo Luz Ángel Robelo Páusale Y vamos a jugar El rey pide Pero que dicto Gente Mi pregunta es Porque si no le quiere echar la culpa No está entera Porque tú eres la que más dicta Ay, mamá Vayan a salir en vivo A Robelo Ya saben Y la que me emocione Ya no vas a ocupar Para que se viniera a mi Facebook ¿Y por qué? Y a chapa Vayan a entrar ¡Fágale! Vale Vayan y completamos una sura Al rey pide Sale, mi hijo El rey pide Va Sale, dale Como que no tiene tanto un chito Ya vas a empezar Mira que va a ayudar y ya ¿Eh? Va Sale, mi hijo No, hombre No, hombre Venga Por eso El rey Venga, venga 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 No, mami Si te va a decir No me estoy despidiendo No me estoy desococando Mi what-tap Si te va a hacer Ay, no Si te va a decir Todo es el trabajo ¿No? La tapa de si así Así Ya Ya Y ya No, no, no No hace miedo Te dio la burrota Ah, yo no El calzone El calzone Una, dos, tres ¿Qué dice? No, pero yo no La ventana de Angie No, no Me puso la ventana Ahí Y el tamaño ¿Tú qué crees que tú Yo voy a decir Algo No, ya son No, ya son Si está El No, no, no. Que voy a decir, ahora. Aquí también está. No, no estoy bonito. No, pero tú puedes decir. Nombres de alamales. Alamales. Alamales, no. No, 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 no. No, 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 no. Like the book of Ape. Nombres de animi, por ejemplo, Oneko. De cerro. Batca. De cerro. De toro. En cuadros. Ya, ya. No se puede, con ella no se puede hablar, no se puede, ella va a llevar ese plato y eso no va a dormir. No, 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 ya no jugamos, tú ya sabes lo que quieras eliminar, no te jugamos a los santos. Porque contigo no se puede jugar a los monitos sanos. Todo es por el que es, todo es por el que es. ¿Qué quieres de gato? ¿Qué agarre? ¿Qué? ¿Sí o no cae más? ¿Quién? No tienes 20 años de niñez, no tienes niñones de niños. Eso le va a lavar la veneno ahorita. ¿Por qué? Porque te lavó tus trases de tu cumpleaños. Silencio. A la volvería, neta, te lo hicimos aquí en serio, te vas. Aquí vente toda la fe. Porque uno quiere divertirte tan amiguito y ahí estás con tus puertes. El que pierda va a estar. No, no me vengas con eso. Búscalo, búscalo. Todos caminan en cuatro. Nombre de... Venga y va fluyendo, es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Siga al ritmo, al ruido, al ruido. No, 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 no. No, 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 no. Ante, no, 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 no. ¿Qué hay que entrar? Nombre de animales, por ejemplo, ratones. ¡Aplausos! 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 ¡No, ya la vamos a tenerla! ¡Ay, ya! Y luego, llega el muchacho y le tiene que dar un palazo ¡Aplausos! ¡Shhh! ¡Aplausos! ¡Una, dos, tres! ¡Animate! Por ejemplo, la gartita La vaca ¡Aplausos! Si vas tú, era el primo Yo les dije que ella es la cuarta ¡Aplausos! 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 ¡No, no, no! ¡Estábamos haciendo un like! ¡Aplausos! ¡Qué enorme! ¡Primero van a meter estos payasos! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Rovelo! ¡Yo! ¡Tú y Payán! ¡Rovelo! ¡Yo! ¡Tú y Payán! ¡Tú después de mí! ¡No, ya! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Nombres de! ¡Nombres de! ¡Animales! ¡Por ejemplo! ¡Ratón! ¡Tortilla! ¡Venga! ¡Ay! ¡Tortilla! ¡No! 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 ¡No si va yo porque puta! ¡No me talas de! ¡La película! ¡Señan! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Ninjo! ¡Ninja! De ningúncubro ¡Q��llo, Payón! ¡Ay! no puedo decir esto toda linda si va yo ya bien 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 entonces no vamos a poner los animales aquí no la rica chupa presenta nombre animales por ejemplo iguana el espante 2, 3 2, 3 lleva la altura lleva la altura eso queramos eso era el recuadra José Vía viejo pero la verdad es chocolate porque es como cuando estás en chocolate eso queramos pero de verdad y si espera para que te lleve otra persona yo solo para que te acompañe es que no entiende el idioma que estamos grabando un like entiende estamos grabando un like tenemos que hacer retos si porque tiene que ir dos personas pero no te hace caso no mames no te voy a decir un problema te acoplas o si no es un puto ni de 5 años ya que no te está tan grande ya que te lo maduro no el que sigue yo voy a decir ahora presenta nombres de ciudades por ejemplo ciudades de México Bolivia Japón Uruguay Japón Caleta no mames eso es una ciudad es un puto colón eso es una ciudad es un puto colón usted es el papa usted es el papa pero ciudades lo que ni que fuera ser más a otro lado no, mi hijo que te lo llevan que te lo llevan si porque Caleta no es una ciudad si ciudad no es una ciudad si y Bolivia no es una ciudad si si es si no ya ya ay ay yo 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 Llevan a los botones, más o menos de colores, que digan diferencias. Tengo, tiene que decir. Carica chupa, presenta, nombre tengo, colores de colores, por ejemplo, amarillo. ¿Por qué? Carica chupa, nombre de colores, por ejemplo, amarillo, rojo, morado, azul. Rosita. Abrillo. Fuchsia. ¿Otra vez un amarillo? No, ya perdió, ya perdió, ya perdió, ya perdió, ya perdió. Que no tengan pendejo, amigo. Sí. Le queda dar uno de colores. No, 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 no. El mal, no. No, tío, él al fin ya, Romero, porque perdié todo el vacanador. Caray, no, madre. No digas nada. La verdad es que sí, sí, que te quedas, Romero. Romero, ¿qué? No. A ver. Ponies. Posibles. Volumen. Ponies.